hola hola descubridores y descubridoras estamos en horrorland un año más en el primer día somos muchísimos estamos aquí casi que todos nuestros blogs de confianza y este año venimos a ver las novedades entre ellas la nueva del doctor hate una que es halloween no sé qué que es la que sustituye a motor skills y vengo también con gente nueva así que esta vez tengo también como objetivo enseñaros cómo es la experiencia de dos personas nuevas que no han visto nada del parque y cómo es la experiencia para alguien como yo que he venido ya muchas veces y este año tengo un poco la sensación de que no hay muchas novedades veremos si me ponen un puntito en la boca o no soy adrián merín y estás en discovery line richard tu primera vez tienes miedo iremos viendo el proceso cómo va cambiando qué pasa pero primera vez también para david tiene un poco de miedo muy claro es que es normal es la primera que va a entrar al extreme house no vale ponerle like si queréis estrella o si llegáis a más de 10 likes antes de entrar datos rápidos 34.000 personas que entrarán este año en los 17 días que tenemos en horror la el año pasado se vendieron unas 16.000 entradas en el primer día ya estaban vendidas y este año ya van por las 26.000 quedan solamente 9.000 entradas por vender hoy es el primer día de la historia de horrorland que se han vendido más entradas para acceder al parque nuevamente han invertido un millón y medio en todo el parque y una de las cosas que nos hemos quedado flipados porque no lo saben nadie ni siquiera los que están dentro de horrorland sólo lo saben los asustadores es que en macabro tenemos una versión 2.0 pero no como otras versiones 2.0 que hemos visto sino que parece que guarda algunas diferencias con lo que nos tienen acostumbrados estamos un poquito así como expectantes porque no nos esperábamos que macabro tuviera estas diferencias bienvenidos a horrorland 2024 para recordar Mi preso favorito Están dejados a salir Una busita Me quieren robar la mochila No, que soy de don Hostia, dame el palito No, el palo tampoco No, no, no No empecéis ¿Qué tenemos aquí? Un tío guay Están entradas así de locas Es Horrorland Y ahora vamos a ver a Mortimer Que nos encanta Mortimer Aquí está Aquí tocan En Horrorland Tocan Te lo van a tocar todo Dios mío No, no voy a venir al matadero Tienes que te coma el rabo Con cuchillo y tenedor O el escroto Por donde empiezo Aquí tenéis para comprar entradas de matadero A este preguntáis todos por él ¿Qué te pasa? Todo el mundo pregunta siempre tu Instagram No puedo decirlo caballero ¿Por qué? Lo siento Discovery La próxima, ¿sí? Vale Nos vemos Ahora me lo dirán la oreja No paras de decirme que entre la Strip South Sin parar Yo no quiero Ven a... ¡Plan, plan! ¿De dónde saldrán? ¿De dónde saldrán? ¿De dónde saldrán? Que estamos yendo al Urbex Z ¿Te quieres ir a tomar por culo ya? No ¿Tú sabes dónde te vas a meter? Que se meten muchos sitios raros, Capitán Deja la bebida, anda Es rot... Me importa una mierda lo que sea Deja la bebida y vente conmigo ¿Voy contigo o voy? Sí, pero deja la camarita Vale, vale Vale, adiós, adiós ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Azalto! ¡Listo! ¡La última! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Vaya tela! Bueno, pues hablando de puntitos de la boca Salimos de Urbex Es el mismo pasaje de todos los años Pero está más intenso Entre otras cosas Porque hay muchos más asustadores O es la sensación que nos da Y una cantidad de niebla bestial O sea, hay momentos que no ves nada Y te salen sustos por todos los lados Si os estáis preguntando Los nuevos, David y Richard Que estaban cagados ¿Qué es lo que piensan ahora? Muy bien Muy divertido Solo con una Siempre pasa lo mismo David Me ha asustado mucho Sí, es verdad Te han asustado un montón ¡Me han mordido! ¡Me han mordido! ¡Decirle a mi padre! ¡Y a mi madre que les quiero! ¡Qué pesada! ¡Dete a la mierda! Pues ahora vamos a Macabro A ver si es verdad que esconde un 2.0 Que no esperamos ¿Qué será, Marquesa? Yo creo que van a cambiar Lo que te hacen cuando te cogen Es el que apuesta Vale, va Él apuesta a eso Y yo apuesto Lo mismo Voy ahora Pero la quiero vegana Sí ¿Hay vegana? Sí ¿Sí? Lo mismo no ¡Oh, Dios mío! Pues sí El Macabro le ha sentado de lujo El 2.0 Es bestial Es muy loco Mira como salgo ¡Madre mía! Si cae de todo por todos los lados Salimos hecho en un cuadro El principio del pasaje Es como loquísimo Muy loco Y... Lo han cambiado mucho Hay más payasos Más locura Me han hecho dar cuatro vueltas dentro Mira como salgo Madre mía Ahora vamos a ver Tarot Uno de los nuevos espectáculos Jordi, ¿qué te ha pasado? Que me alegro Me alegro porque como persona casada Hace tiempo que no me echaban un polvo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Dave, tú no has entrado macabro No, que va ¿Sales muy limpio? Mira, me han puesto aquí un sello ¡Hala! ¡Al punto! Al punto A mí me han continuado al punto Me han puesto en una parrilla Porque le he dicho que era alérgico a la harina ¡No jodas! ¿Es verdad? ¡No os juro! ¡Hala! ¡No lo hagáis, esos trampas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No me 100%! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué esperanza! ¡Taco! ¡No también! ¡Es mucho peor! ¡De que no! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién me ha cogido el mono? El mandril me ha pillado el ojo y dice, para allá que voy, te lo como. Y ahora vamos a la nueva, a la del Dr. Haynes. Deprimes tus pensamientos, vasos oscuros. Bienvenido a tu nuevo hogar, Dr. Haynes Asilum. Pues ya hemos hecho el Asilum. Temáticamente es brutal. Creo que es uno de los mejores que hay en Horrorland y que han habido en Horrorland. Me parece que es brutal temáticamente. Hay unos muñecos, unos animatronics super guays. Casi que al final tiene una sorpresa que te deja impactado. Quiero decir, eso es, digamos que casi casi que te quedan hasta ciego. Es muy loco. Y lo que sí que me parece es que de sustos tiene menos. Pero es como muy creepy, muy macabro, muy feo. Está guay. Está guay. Hay varios bichos que están horrorosos. Y nos ha gustado. Oye, qué bien. Muy spooky. Ya. 10, 10 días. ¡Guau! ¿Has visto? ¿Sabes por qué? ¿Por qué llega la sorpresa? Tú deja la suelta. Tú le quitas la correa que tiene, la deja y la se va. Bueno, ¿y esto por qué? ¿Qué está diciendo? Hay una que desa que tiene que guarra. Le digo que lo limpia después. Después de hacer trabajo se limpia. ¿Y esto qué? ¿Un reportaje de dónde? ¿Esto de dónde es? Tres. ¿Antera, tres? De los hormigueros. De los hormigueros. Sí, de la nata. Ay, muy bien, muy bien. Pues venirse a la clínica que hemos abierto en el club. Que el doctor Castell de Ser lo hace todo muy bien. Ya lo sabes, Pablo Motos. Aquí hay que venirse. ¿Dónde está la figura? Vamos a ver la figura. Que han sacado figura nueva. Hecha a mano. Pintada a mano, una a una. Impresionante, ¿eh? Hay 250 figuritas. Así que... Están volando, están volando. Pues hay realmente momentos difíciles porque acabamos de salir del game y hemos tenido opiniones diversas, pero no si nos ha gustado, ¿no? Porque nos ha gustado a todos. Pero es verdad que justamente a Eli se ha agobiado, se ha puesto súper mal porque realmente hay algunos momentos que han sido hardcore en cuanto a estrés, en cuanto a manipulación de los sentidos. Y Eli ha colapsado. Estoy mejor. Estoy mejor. Pero ahora me duele la cabeza. Madre mía. Porque sensorialmente me ha sobrepasado los límites. Y claro, yo me apretaba para no escuchar, pero era imposible. ¡Qué fuerte! Son cosas que a lo mejor otros no nos daríamos cuenta, pero en su caso sí. Y es como juega el terror a cada uno de nosotros. Sí, muchos estímulos de visual, de luces y de sonido y ahora aquí hay una cosa y hay colapsado, hay colapsado. Bueno, pero está mejor. Está mejor que cuando ha salido la he visto así, llorando, como... Madre mía, ¿qué está pasando? Sí, 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 es que más afectado. Vale, ahora vamos a Trashville. Ahí pone matadero. Ay, qué pesada, de verdad. Me tiro hasta la... Vamos a Trashville. Esta fue mi favorita del año pasado y espero que este año también lo sea. Nos gustó el año pasado. Nos encantó. Nos encantó, o sea... A mí me mearon encima y todo. Pero ¿por qué sales en todas las tomas? ¡Qué pesada eres! ¡Qué pesada! ¡Qué fan de protagonismo! Nos gustó porque nos sorprendió un montón, la verdad es que estuvo brutal. Es guapísimo, es muy, muy diferente, muy diferente. A ver si hay alguna cosita nueva y si no... ¡Joder! ¡Pesada! Todo el rato. Bueno, y grabalo al solo. Un bloque entero. Jordi y Galo, así, quieto, callao. No, callao no puede estar. Me mearon encima, me mearon encima. Ya está, ya lo ha dicho. Venga, adiós. Aquí siempre hacemos el monigote este de... ¡Ay, el humo! Vamos a jugar a un juego. ¿A cuál? Al teto. Estamos en el Halloween. ¿No? Halloween. Hell or win. ¿Qué? Hell or win. Y yo pensé que era Halloween. Hell or win. Halloween es Halloween. Grupo G Vanessa. Joder, la Gerarda, tío. Se me mearon encima en el trasero. ¡¿Cómo sabes?! Mortales, he venido a llevarme vuestra alma al infierno. Pero os propongo un trato. Ayudadme a vengarme de Sting y Jack y seréis libres. Remontémonos al siglo XVIII. Jack el Tacaño fue un irlandés con predilección por las pechorías y el alcohol que logró engañarme. Cuando fui a por su alma, me pidió un último trago antes de ser llevado al infierno. ¿Cómo va el diablo a negarle una última juerga a un pecador? Jack no tenía dinero para pagar en la taberna y me desafió a convertirme en una moneda de plata. Soy el diablo. Puedo adoptar cualquier forma. Pero en ese momento, Jack hizo un truco y rompió el trato, metiéndome en su bolsillo en el que también guardaba una cruz. La cruz debilitó todo mi poder y tuve que renunciar a llevarme su alma. Jack murió de anciano y fue rechazado al llegar al cielo. ¿Y sabéis dónde lo enviaron? Exacto, al infierno. Pero quien se la juega al diablo debe pagar por ello y le condené a vagar por las sombras de la tierra por toda la eternidad. Pero no soy tan malo. Quería Jack un carbón que prendía eternamente y que él metió en una calabaza para iluminarse y no quemarse. Quiero recuperar el alma de Jack. Su tiempo en la tierra debe acabar, pero solo no puedo hacerlo. Bueno, seguid a mis siervos. Os mostrarán el camino. Un trato es un trato. No quiero trucos. Su alma por la vuestra. Infierno o victoria. Hell or win. Bueno, no veo nada, ¿vale? Pero hemos salido del... Hell or win. Hell or win. Mira, no, no nos hemos enterado demasiado. Al principio, os voy a hacer un spoiler. Hay otro laberinto. Este año hay mucho laberinto en Horrorland. Nos hemos perdido tanto que hemos vuelto todos al principio. Pero nos hemos visto en el principio y es que hasta la chica que lo explica todo y dice, ¿pero qué hacéis aquí? No lo sabíamos. La segunda prueba, muy difícil. No nos hemos enterado casi. Ay, que me mato. Y la tercera prueba es como la más facilita y nos ha gustado. La ambientación es chula, pero es muy parecido a Motor Skills. Yo creo que aquí te enteras menos, incluso del tiempo, no sé. Es un poco más... Mira, le he dado yo al botón con el pie. Pues a mí personalmente me gustó más Motor Skills. Esto lo he visto demasiado lioso, no sé. Sí. Muy complicado, pero igualmente la temática ha estado muy divertida. Me ha gustado mucho, como Iván dijo la palabra y todo. Sí, ha sido muy guay, pero me gustó más Motor Skills también. Sí, a mí también. A mí me gusta más este. Este. Porque es más diverso. Vale. Pero sí que es cierto que cuesta un poco más de entenderlo la primera vez. Vale. El otro es más sencillo. El otro era como más claro, ¿verdad? Las pruebas más similares, sí. Si hubiera que escoger, me quedaría con Discovery Line. ¡Oh! A ver, a mí me gusta más este porque veo guay la idea de que cada nivel es diferente, pero no se entiende nada. O sea, necesitan mejores instrucciones, creo yo. Pero si volviéramos a jugar, ya lo haríamos bien. Lo entenderíamos, sí. Claro, sí. Pues me gusta más este por la temática, pero de jugar me gustaba más el Motor Skills. El otro. Sí, yo estaría de acuerdo también contigo. Como temática, este es más guay. Sí, pero para jugar mejor el otro. Y para jugar... Se entiende más rápido. Y más divertido, tal vez, ¿no? Sí, es verdad. A ver, a mí lo que dicen es la temática me ha gustado, pero las instrucciones no he entendido nada. Lo he explicado tres veces y cada vez era diferente. Y al final lo hemos entendido y yo creo que hemos muerto todos los del equipo. Sí, no hay nadie vivo. Y ahora vamos a Trashville, que os lo he dicho antes que nos encantó que Jordi Galo os va a volver a repetir. ¿Qué te pasa a Jordi Galo? Le mearon en el Trashville. ¿Qué le mearon? Hostia. Es que a tú no te has meado, porque... A mí me han meado. A mí me han meado. Trashville hecho nos ha vuelto a encantar. Es verdad, el final es más extremo de lo que recordaba. Mucha adrenalina, mucho correr, mucho caos. Guay, mola mucho. Es verdad. A Jordi Galo lo mearon la otra vez. ¿Qué? Y esta vez me han meado. Te han meado, pero... Pero estaba frío ese meado. No, no, es que después de hablar y que Jordi dice tonterías. Me han meado, me han meado. Pongo pit. ¿Te han meado? No, sí. A ver, Eli. Uy, sí, está toda meada. Vírala. ¡Qué asco! ¡Qué mal huele! ¡Buenas vuestras, ladies and gentlemen! ¡Eso es bueno! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Esto es el Fernando Raí, quiero oíros fuerte! ¡Ey, ey, ey! ¡Esto es Halloween! ¡Esto es Halloween! ¡Gritos en la oscuridad! ¡Esto es Halloween! ¡La función ya va a empezar! ¡Somos trafiesos y a todos vamos a asustar! ¡En la ciudad de Halloween! ¡Dos, dos, tres! ¡Cuá! ¡A tu eres que le pide! ¡Oh, no, no, no! ¡Díjese eso! ¡China y él! ¡Uno! ¡P coverage! ¡A mípida si te hagan un video! ¡Tú es curiosario! 就 una puta madre, un puede молido. ¡Ah, sí, está! ¡Es horrible! es un mashup increíble richard por ejemplo hace muchos shows con estas canciones cada canción un hit un hit de halloween muy chulo muy guay las bailarinas me encantan y canciones en directo porque están cantando en directo es increíble por si os preguntáis quién es este señor buscad en instagram lady dot red dot velvet y ahora vamos a por la última de todas que es la blockbuster también la novedad del año pasado a ver qué tal está de hecho las novedades de este año ya las hemos visto lo que está muy guay este año es que todo sigue manteniendo un buen nivel y han subido en cuanto a sustos ya calidad las ofertas que tenían otros años como en este caso por ejemplo macabro o también urbex en cuanto a toda la habitación que tiene en cuanto a novedades yo creo que fue más fuerte el año pasado que este año pero este año todo ha subido con un poquito la calidad y no nos engañemos estar en horrorland siempre es algo guay es como volver a la familia es un momento clave del año que coño quieres déjame en paz que te estás con tierna si porque no quiero que me la mierda no no vuelves a hacer que para sus fans no llamada no no que asco eeeeh eeeeh esto que es pues ya hemos hecho también blockbuster nos hemos asustado mucho como otros años es como un pasaje un poquito más tradicional pero tiene algunos momentos que te asustas de hecho hemos tenido un momento que nos hemos quedado arrinconados así tirados en el suelo con él y todos en el suelo y nos salían no os voy a decir que monstruo pero salía algo por delante por los lados incluso unos salieron de sus caballitas todos encima o sea locura muy divertido blockbuster es muy guay es un pasaje que mola mucho es verdad que susto nos ha pasado mucho claro siempre este es mi fotomatón favorito el de navidad me encanta es muy divertido esto aquí Un rodaje en vivo de una película de terror donde el público es el protagonista. Prepárate para mancharte y convertirte en una auténtica Scream. ¡Ahhhh! Pasa por aquí, para aquí. Vale. Que Dios nos coja confesados. Sí, me gusta, ¿eh? ¡Corten! Pero si es un parque totalmente normal. No me digas que tienes miedo. ¡Cayina! Los adolescentes normales ¡Eh! La tengo ¡Muy bien, baby! Pero fueron al lugar equivocado ¿Estáis seguros que queréis pasar la noche aquí? Pero si es un parque totalmente normal Y por todo el país Señor presidente, no me merezco ¡Que Dios nos coja confesados! Bueno, hemos visto ya este show nuevo Muy largo O sea, se nos ha hecho larguísimo Una hora y cuarto de show Preparando toda esta película Nos ha costado Nos ha costado El final, la verdad es que ha sido divertidísimo El resultado, es una currada brutal Que hayan podido editar esto en nada Me ha parecido sensacional Hemos reído todos mucho Pero es lo que os digo Ha sido una hora y cuarto de rodaje Yo no sé si esto se podría solucionar Rodándolo a lo largo del día ¿Qué pasa? Vamos a ver Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Peppa Pig. ¿Cómo que Peppa Pig? Ni que fuera un puzzle. Peppa Pig. Es Peppa Pig montada. 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 Y si digo con alguien, digo con ti. Claro. Eso quería oír. ¿Qué? Sí. Mi único ligue de Horrorland. Soy yo. Sí. Pues ya hemos llegado al final. Ya nos estamos marchando. Como siempre, os recomendamos que vengáis a Horrorland. Es una experiencia sin igual. David y Richard, como os he dicho al principio, era su primera vez. Tenían muchísimo miedo. Se han asustado mucho, pero se lo han pasado genial. Nuevamente una experiencia que repetirían como todo el mundo que viene con nosotros por primera vez. Y esto siempre es una pasada. Para nosotros, Horrorland ya es una cosa que hemos visitado bastante más. Y los más haves de este año para mí serían Dr. Haynes, que tiene una tematización brutal y algunas cosas que realmente te quedas impactado de decir, wow, qué chulo. Y volver a ver algunos pasajes como Trashville o, por ejemplo, Blockbuster siempre es genial. Despedirnos con el Infernos Club también es muy guay. Y conocer a todos los monstruos también está muy bien. Hasta luego. Nos vemos pronto. Un besote. Un besote.